Estados Unidos Coop implementa nueva aplicación para entrar más fácil y rápido a Estados Unidos. El MAP permite a los viajeros cargar su información y foto de pasaporte a través de una aplicación móvil gratuita. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Coop, por su sigla en inglés, ha implementado una nueva aplicación para entrar más fácil y rápido al país, haciendo más moderno el sistema de control fronterizo de EU. El Mobile Passport Control MAP, que promete agilizar significativamente el proceso de entrada a EU combinando tecnología y eficiencia, es un sistema destinado a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y ciertos viajeros internacionales. ¿Cómo funciona el Mobile Passport Control? El MAP permite a los viajeros cargar su información y foto de pasaporte a través de una aplicación móvil gratuita. Al llegar a EU, los usuarios del MAP presentan un código regenerado por la AP, junto con su pasaporte físico, a los oficiales de Coop. Este proceso reduce el tiempo de inspección y espera, facilitando una entrada más rápida al país. De acuerdo con Coop, la herramienta informática proporciona inspección en persona más eficiente entre el oficial fronterizo y el viajero. Dado que las tareas administrativas las realiza el viajero antes de la inspección de control de pasaportes, no reduce el tiempo de inspección de control de pasaportes y los tiempos de espera generales. Una familia de hasta 12 miembros puede crear un único formulario en MAP. Todas las aplicaciones MAP autorizadas permiten que un solo hogar envía de transacción MAP, y luego después ser interaccionadas con la inspección de Coop, según refleja la información oficial. Beneficios de usar MAP para entrar a EU El uso de MAP no solo acelera el proceso de entrada, sino que también ofrece una fila dedicada en aeropuertos y puertos, disminuyendo la congestión. Es importante destacar que el MAP no reemplaza la necesidad de un pasaporte válido, sino que complementa el proceso de verificación de identidad y admisión. Aunque el MAP está principalmente dirigido a ciudadanos y residentes de EU, centros internacionales con visas B1 barra oblicua, B2 y viajeros, que ingresan por el programa de exención de visa con esta aprobada, pueden usarlo. El MAP está actualmente disponible en 33 aeropuertos internacionales, 11 ubicaciones de autorización previa y 4 puertos marítimos de entrada. Aeropuertos de Florida, Texas, Nueva Jersey y Nueva York donde se acepta el MAP. Florida Fort Lauderdale y Oldwood International Airport Fee Miami International Airport MIA Orlando International Airport MCO Tampa International Airport TIPA Texas Dias Barra oblicua Fort Worth International Airport DFW Austin Georgia Bus Intercontinental Airport PIA Austin William P. Hobby International Airport TIPA Nueva Jersey Newark Liberty International Airport TIPA Nueva York John F. Kennedy International Airport Fee No olvides suscribirte para estar informado. Gracias.